El profesor de Derecho Giuseppe Conte fue nombrado de nuevo ayer jueves primer ministro designado de Italia para encabezar un gobierno de coalición según informó el Palacio Presidencial. El partido antisistema Movimiento 5 Estrellas y el derechista Liga Norte presentaron el nombre de Conte al presidente Sergio Mattarella luego de haberlo propuesto para el cargo en un intento previo realizado la semana pasada. El gobierno prestará juramento el viernes a las 4 de la tarde hora local. Conte fue llamado al Palacio Presidencial a las 9 de la noche hora local para hablar con el jefe de Estado y dar a conocer un nuevo gabinete integrado por 17 ministros en el que se incluye al líder del Movimiento 5 Estrellas Luigi Di Maio y al jefe de la Liga, Matteo Salvini, quienes serán viceprimeros ministros.